El tema para hoy es el manejo de la agresión, el manejo de las frustraciones, el manejo inteligente de todo aquello que implica recibir una ofensa de una persona a la que queremos mucho o que dice que nos quiere mucho, el manejo de las circunstancias que son muy frustrantes, que nos causan ansiedad, ira, desesperación, infelicidad o como decía Liz, amargura, cuando no estamos centrados en la conquista permanente, en la lucha por conseguir las virtudes. Entonces cuando estamos buscando el bien donde no existe, existe una cierta forma de bien que es el bien útil en el dinero, un bien deleitable en el placer y no se diga en el poder. Nada más hay que ver la risa cínica del pejelo postli, para darnos cuenta de que la está gozando en grande, transándose a 130 millones de personas. Entonces el poder es un afrodisiaco maravilloso. Pero, ¿cómo se va a sentir él y cualquier poderoso cuando se le acabe su periodo de mandato? Normalmente ellos procuran prolongarlo. De alguna forma se las ingenian para hacer el poder tras el trono. Bueno, los ejemplos históricos sobran, en cualquier país de la tierra y sobre todo en México. ¿Cómo tuvimos un jefe máximo, famoso Plutarco Elias Calles? ¿O cómo tuvimos, tenemos un salinato? Porque de alguna forma este señor sigue mandando. Y las fuerzas que él representa, son las fuerzas sionistas, pues colocaron al pejelo postli ahí de manera intencional. Porque a ellos les conviene. Bueno, pues por poderoso que sea un individuo, llámese Stalin, pejelo postli, Alejandro Magno, Julio César, Echeverría, el que quieran, tampoco ahí está el bien honesto. Está el bien útil, o el bien deleitable, que va a durar muy poco. Bueno, si bien le va a unos años. Y siempre va a procurar extenderlo. Entonces, el manejo de las circunstancias, de las situaciones en donde no está el bien, y donde el otro procura hacernos un mal, ¿cómo le hacemos? Normalmente nuestra cultura no tiene conocimientos, cursos, habilidades, y muchísimo menos virtudes para saber enfrentar la agresión. Y somos más vulnerables en tanto la persona que nos ofende es más cercana. Mientras la persona es más distante, por ejemplo, un vecino al que rara vez va, ves, ¿sí? Y que te hace un gesto obsceno. O te dice una grosería. O te causa una molestia intencional. Pues hasta cierto punto es fácil de ignorar. O de rechazar. O de ponerlo en su lugar. Pero, ¿qué tal cuando el agresor es un hijo? Y además es un hijo, como generalmente ocurre, al que amas. Posiblemente te equivocaste mucho con él. A lo largo de su crecimiento, de su educación. Pero, eso no quiere decir que no lo ames. Lo amas, es tu intención. Y aunque hayas cometido errores por ser autócrata, o por ser manipulador, o por ser inconsistente, lo que nunca he cuestionado es que en la intención del padre, autócrata, manipulador o inconsistente, está en el fondo de su intención, está el amor. Si bien no lo supo expresar. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando ese hijo, o hija, al que tú troquelaste, con tu autocracia, con tu manipulación, con tus errores, y lo digo sin ironía, con tus errores de buena fe, ahora hasta te mienta la madre. Así, tal cual. Conozco muchos casos así. O cuando te maltrata físicamente. O cuando incluso te denuncia ante las autoridades. O cuando te difama entre tus amistades o familiares. O cuando incluso comete agresiones intolerablemente graves. En algunos casos, como lo vemos mucho más en México que aquí, cuando los hijos matan a sus padres, o los padres matan a los hijos. La semana pasada, un señor asesinó a sus seis hijos, y luego se suicidó. ¿Qué hace la esposa, la viuda? Imagínense la tragedia que ella debe estar sufriendo, ¿no? Que su propio esposo, el padre de sus hijos, sea el que mata a los chamacos. Menores todos de 14. De 14 a de meses. Entonces, no estamos preparados para manejar la agresividad que viene del entorno, y sobre todo, la agresividad que viene de las personas que amamos. Normalmente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida a la que estamos acostumbrados? Pues este que se cree, me lo voy a poner en su lugar. Y al mal, replicas con el mal. Es más, el mal lo multiplicas. Él te hizo uno, y tú le haces uno y medio. O él te hizo diez, y tú le haces quince. O veinte. Es decir, escalas el conflicto. Porque así fuimos la mayor parte de nosotros entrenados. Malamente educados desde muy pequeños con aquellas famosas frases de no te dejes, no te dejes, no seas vieja, no seas rajón, no seas maricón, contéstale, que se cree, póntelo en su lugar, defiéndete, ¿sí? y en otras ocasiones incluso con expresiones mucho más violentas. Yo quisiera preguntarle al grupo si alguno de ustedes aquí presentes físicamente o entre la multitud que cada día me sorprende más la cantidad de gente que me ve en YouTube, voy de sorpresa en sorpresa, ya rebasé los doscientos mil. ¿Qué sucede cuando somos agredidos y contestamos con agresión? ¿Qué sigue? A ver, dígame alguien, ¿qué sigue cuando a la agresión contestas con agresión? Peor agresión. Peor agresión. Bueno, se llama escalamiento de la agresión. Y puede llegar un momento en que en la escalada uno de los dos o los dos pierdan la vida o cuando menos la salud o pierdan el matrimonio o pierdan la relación o pierdan bienes materiales o bienes físicos como la salud o la tranquilidad y se adquieren neurosis depresivas, bipolaridades, desesperación, nervios, insomnio, porque vivir en un estado de defensa o de agresión o de ambas cosas, en un estado en el que supone que te defiendes y agredes, es una forma de vida que destruye el sistema nervioso central de cualquiera de nosotros. No fuimos hechos para la agresión, fuimos hechos para el amor. Nuestro organismo solamente puede conservar la vida, la salud, la alegría y todo lo bueno de la existencia si somos capaces de evitar nosotros agredir y si somos capaces de manejar la agresión del otro. Pero contestar a una agresión con otra agresión de una vez renuncien todos aquí presentes y en la red a hacerlo. Les puedo garantizar lo siguiente, es un viejo dicho español, posiblemente se inventó este dicho español allá por la época del Sid Campeador, estamos hablando hace mil años y el dicho dice así, si quieres venganza de una vez cava dos tumbas, la tuya y la de tu enemigo. A lo mejor no es tu enemigo, a lo mejor es tu hijo, a lo mejor es tu esposo, tu mujer, a lo mejor es tu padre, tu madre, pero para todo fin práctico es un adversario o así lo vemos o así él nos ve. Entonces, lo primero que con toda seriedad les puedo decir es que si no renunciamos a la agresividad de una vez caben dos tumbas. Ahora, sí me gustaría saber así, abuelo de pájaro, si quieren, si no, no me digan nada, quién de ustedes considera que realmente ha renunciado de forma intencional a replicar la agresión con agresión. Manitas levantadas. Lisbeth, ¿sí? ¿Lo aprendiste? ¿Al catorrazo? ¿O fácilmente? ¿Conmigo? ¿Conmigo? No, bueno, no me esperaba esa respuesta. Y lo aprendiste ni siquiera aquí, ¿verdad? Lo aprendiste viéndome, escuchando. Y más que viendo porque andas haciendo todo que hacer, ¿verdad? O manejando o qué sé yo. Bueno, pues me alegra muchísimo que hayas podido renunciar a la agresión de modo indirecto. ¿Quién más puede decir que en serio, en serio renunció a la agresión de modo definitivo? ¿Una persona? Yo también me ha funcionado tanto. ¿Te ha funcionado tanto? Que el domingo me contesta bien hasta volteo así como que ¡Uy! O sea, verdaderamente... ¿Ya empezó a contestarte bien? Sí, o sea, bien tierno, bien amable y... me sorprende, sinceramente. Bueno, ¿y qué está haciendo? Si te contesta así, ¿él qué está haciendo? Pues está respondiendo a... ¿A qué? A mi... ¿A mi amabilidad? A tu empatía. A mi trabajo. Es decir, te está... lo estás reparentalizando. Técnicamente la palabra reparentalizar quiere decir le estás volviendo a dar mamá nueva y qué bueno que sea la mamá original. ¿Sí? Porque normalmente cuando la mamá o el papá original no pueden hacer lo que Liz y tú están haciendo, ¿sí? El sujeto tiene que ser reparentalizado pero por un tío, un sacerdote, un terapeuta profesional, como yo tengo cientos de mujeres, hombres de todas las edades a los que estoy reparentalizando. O sea, les estoy volviendo a dar la mamá que no tuvieron o el papá que no tuvieron a base de qué. Entre otras muchas cosas si nos concentramos en el tema de hoy en explicarles, enseñarles, hacerles sentir más que pensar, hacerles sentir ¿sí? Que la agresión se va a escalar y que cuando menos acuerden se van a enfrentar a una situación que no puedan resolver. Trágica y que puede tener un desenlace amártico. Estoy usando la palabra griega más apropiada. Amártico quiere decir trágico. Resultado trágico. Nunca la agresión como respuesta tendrá un buen final. Invariablemente toda agresión como respuesta tendrá un final amártico. En menor o en mayor grado. Entonces, ¿para qué nos exponemos? Hay una ley un poco jocosa que es la ley de Morphy que dice que si algo puede suceder en cualquier momento sucederá. Los aviones se pueden caer en cualquier momento se caerá un avión. Al ratito, mañana o dentro de X horas o días. Puede fallar la llanta de un automóvil nuevo. Al ratito, a mí me ha pasado tres veces en menos de un año que uno no piensa que una llanta nueva pueda de pronto presentar una falla tremenda y de milagro porque Dios no ha querido no nos hemos matado. Si algo puede fallar tengan seguro que va a fallar y algo que invariablemente va a fallar en nuestra contra es replicar a la agresión con agresión. ¿Quiere decir que los demás no han renunciado del todo a la agresión? ¿Tú sí? Todavía te sale la agresión. De vez en cuando te sale la agresión. Pero es ya es mínimo. Mínimo. Mucho menos. muchísimo menos. Qué bien. ¿Tere? Yo he estado trabajando en eso y lo que me he estado dando cuenta porque inconscientemente